Música Ya estaba con Martín, un amigo, en el taller, nos llamó otro amigo, Coco Romero de Salta, para decirnos que estaba el 128 Maradona. Fuimos a comer un asado, lo fuimos a ver, estaba destruido. Cuando verificamos que era el original, que los papeles eran los originales, y lo trajimos a Palermo, donde teníamos el taller. Y ahí empezó todo un proceso de restauración hacia el original, que es esto. Música Mi nombre es Alejandro Pastorino, y me dedico a la restauración de coches clásicos. Cuando terminamos de descubrir que era el auto de Maradona, fuimos callados, sin decir nada, no queríamos levantar mucho de que estaba el auto de Maradona en salto, como para llegar nosotros y traerlos hacia Buenos Aires. Habremos tardado 15 o 20 días en recolectar todos los datos, en averiguar, a ver si era el del Diego, a ver si era el que se había patentado, el que él tenía para andar acá en Buenos Aires. Cuando nos dimos cuenta que era, en silencio lo fuimos a buscar. La restauración nos llevó alrededor de un año y medio. El auto estaba en muy mal estado. El motor estaba en el baúl, desarmado. Las butacas estaban sin el tapizado. Hubo que hacer una restauración completa. Instalación eléctrica, tren delantero, cubiertas, pintura completa. Al 100% la tuvo muerta. El auto es un Ciat 128. Era un auto muy básico en su época. Porque no era ni el más completo, ni el de caja de quinta. Este tenía caja de cuarta. No traían radio. Era un auto muy básico, pero era uno de los coches más vendidos de su época. Era un auto interesante. Las características de este auto es que tiene un motor de cuatro cilindros, de 1.300 centímetros cúbicos. Muy ágil, muy ágil para andar en la ciudad. Un poquito lento la ruta, pero para la ciudad la verdad es un auto divino. Vamos dando una vueltita. 128. De Diego. Martínez es muy bostero, es muy maradoniano. Le encanta. Le duele venderlo. Lo quiere vender porque el hijo corre afuera, Nico, y quiere darle la posibilidad de seguir avanzando en su carrera. Pero si sería por él, no lo ve. Es un auto que Maradona patentó en diciembre de 1982. Fue el primer auto a cero kilómetros que se compró Diego. Que recién se había ido de boca. Conseguir los repuestos a comparación de un coche europeo fue facilísimo. Aparte fue un auto que se hizo mucho acá, que tuvo mucha tirada acá. Entonces se consiguió todo. Se consiguió la instalación eléctrica original, se consiguieron los vidrios originales. La tela de los tapizados es la original que conseguimos nosotros. Es la que hacía Fiat. A comparación con un europeo, fue una restauración fácil. Por lo general no decimos mucho qué es el auto de Maradona. No somos de sacarlo a la calle, de llevarlo. Es más, por lo general no está guardado ni en el taller ni en lo de Martín. Lo tenemos en una cochera en Capital. Porque te volverías locos. Hay muchos fanáticos, mucha gente que lo quiere, mucha gente que está idolatrada con el Diego. Y no estaría bueno que sepan dónde está, dónde lo lleva, dónde está guardado. Pero la gente se vuelve loca. Los pocos que saben que es de Maradona se vuelven locos. Cuando terminamos la restauración, que nos sentamos por primera vez, que lo sacamos a una vuelta al auto, pensamos en las veces que lo sacó el Diego. Cuando iba a tomar algo, cuando salía a pasear. Se te cruzan un montón de cosas por la cabeza. Esto fue uno de los autos más importantes que me tocó restaurar. Por la historia que tiene, porque fue de Diego, porque fue su primer auto. Sí, fue uno de los más importantes. Gracias.